Le pedimos no bajar la guardia, pues están incrementando las solicitudes de pruebas para detectar el COVID-19 en la laguna. Mi compañero Kir Castillo nos tiene el reporte en directo. Adelante, Kir. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas, es desde hace un par de semanas que en diferentes laboratorios privados de la ciudad de Torreón incrementaron las pruebas de antígeno, es decir, las pruebas rápidas por COVID-19, las cuales desde el pasado mes de diciembre, bueno, pues registran un aumento del 90%, sobre todo en un establecimiento ubicado sobre la calle Juan Antonio La Fuente y también Avenida Presidente Carranza en este lugar. Nos dijeron que realizan hasta 250 pruebas de manera diaria. Sin embargo, también acudimos a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Torreón, donde, bueno, pues el encargado del área COVID nos informó que a partir del día 28 de diciembre se registra un 200% de aumento y en promedio, bueno, pues están realizando entre 40 y 80 pruebas cuando anteriormente realizaban únicamente entre 15 y 20 pruebas al día. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos las declaraciones de los encargados de esta área. Bueno, consiste en detectar el... Como bien conocemos el COVID-19, ahorita ha incrementado mucho. Anteriormente estábamos haciendo de 15 a 20 pruebas. Ahorita diarios hacemos 80 pruebas diarias, tanto de PCR y antígenos. Ok, ¿la de antígenos es la más que...? Es la más que ahorita que están solicitando más, más que nada por el precio, porque es un poquito más económica que la PCR. La diferencia entre anticuerpo y antígeno es que anticuerpo detecta el virus después de los 14 días de contagio. Ok, y en este caso, bueno, la gente prefiere la rápida para... Sí, y más porque pues el resultado está en 30 minutos. Ok, entonces los que se hacen, ¿sabes cuál es el porcentaje de los que salen positivos? Pues de esas 80 pruebas que venimos haciendo diarias, un 40, 50% salen positivos. Ok, o sea, ¿sí está incrementando? Sí, es mucho lo que está incrementando y abarca desde los niños de 5 meses, es el menor que hemos tenido. Ruth, ahí está la información, como bien ya lo comentabas al principio de este enlace, hay que mantener la guardia, los protocolos que ya sabemos para evitar los contagios y sobre todo alarmante, que bueno, pues ya escuchábamos que es casi la mitad de las pruebas que se realizan en esta institución, las cuales están resultando positivas y bueno, pues esperemos que las autoridades próximamente nos den pues el saldo de estas pruebas y bueno, de esta manera evitar que se sigan propagando el contagio y sobre todo la nueva variante que se encuentra en la ciudad, Ruth. Así es, Kiri, bueno, mira, las personas nos están solicitando a qué número pueden comunicarse para estas pruebas al centro... ¿Cómo se llama este centro? De biología. Es el centro, es el que está en Plaza Yumbo. Así es, se me fue el nombre. Biología molecular. Centro de Biología Molecular. ¿Sí? Laboratorio molecular. Laboratorio molecular. Es donde realizan las pruebas. Mire, usted se puede comunicar al 8714-09-4145. Anótele bien, 8714-09-4145, solamente por WhatsApp, vía WhatsApp y ahí es donde le agendan su cita para poderle realizar una prueba de COVID-19. Y bueno, Kiri, al 200 se han incrementado las solicitudes para estas pruebas, así que pues hay que poner mucha atención, hay que cuidarnos, sobre todo a nuestros pequeños en casa. Así es, Ruth, como lo comentaba, continuar con todas las medidas de sanidad necesarias y de esta manera evitar que siga propagándose el COVID-19. Y bueno, pues este dato, como ya lo comentábamos, es importante. Las pruebas de antígenos son pruebas rápidas que en alrededor de 30 minutos, sobre todo en laboratorios privados y en la Cruz Roja, bueno, pues les pueden dar con un 97% de efectividad si cuentan o no con el virus del coronavirus que, bueno, pues como sabemos, se está presentando de nuevamente en la región, Ruth. Y bueno, sobre todo también, como lo comentabas ahí en el laboratorio molecular, las pruebas son de lunes a domingo, no descansan ni un día, han tenido muchísimo trabajo. Y así que pues es importante el hecho de que si a usted le dan la cita, acuda y no deje ahí plantado su espacio, su horario, porque mire, de verdad que es bien importante el que podamos aprovechar el tiempo que se nos está brindando para realizarnos esta prueba. Ahí pues el personal a cargo de la doctora Marta Rangel, que pues hacen su trabajo, su labor sin descanso desde que inició esta pandemia. Muchas gracias, Kir, por tu reporte. Estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.